¡Wow! Alguien tiró una caja. Yo creo que puedo usar esa caja para una guitarra. Ya desmantelé la caja y tengo unas tablas anchos para la tapa y la espaldar de la guitarra, pero voy a tocar a partirlo para hacerlos menos gruesos. Si conoces la diferencia entre un rip saw y un crosscut saw, no sé cómo se llama en español, serruchos, no es tanto problema para partir una tabla por el centro. El serrucho rip saw, de largo, tiene un perfil más o menos así, más recto, para hacer como un cincel y está afilado en ese sentido, con 90 grados, para hacer un formón en la punta. Los de la contrario hacen como montañas y cada segundo diente es afilado así y la otra segunda es así, para que forma una puntica y funcione como un cuchillo cortando las fibras lado a lado, mientras éste, como un formón, escarba y hace una ranura en la madera. Con el serrucho para cortar de largo, voy a definir las líneas, preferiblemente los cuatro lados y seguimos. Corté por dos lados en un diagonal para establecer las esquinas del corte. Y ahora que tienes esos cortes establecidos, ese ayuda a guiar el serrucho con la ranura en puro centro. Ahora deja los dientes a cortar y sigue trabajando hacia abajo. Cuando estás prensando, es bueno meter unos pedacitos de madera para mantener la ranura abierta y que no estorba el serrucho. Y ahí tenemos los dos tablas para unirse y ser cepillado a dos milímetros. Y eso es como esa caja terminó.